Netanyahu alza una pieza del dron iraní en la conferencia de Múnich. Actualidad y noticias del mundo. Blandiendo el fragmento de un avión no tripulado iraní derribado sobre el norte de Israel, el primer ministro, Binyamin Netanyahu, advirtió que Israel podría atacar directamente a la República Islámica y advirtió a Teherán que no pruebe la determinación de Israel. Señor. Zarif, reconoce esto. Debería, es suyo. Puedes llevar contigo un mensaje a los tiranos de Teherán. No prueben la determinación de Israel. Manifestó Netanyahu en la conferencia de seguridad de Múnich, a la que también asistió el ministro de Exteriores iraní, Muhammad Javad Zarif. El avión no tripulado iraní, que ingresó al norte de Israel desde Siria cerca de la frontera con Jordania, fue derribado por un helicóptero de combate israelí. En respuesta a la incursión del dron, aviones israelíes atacaron el centro del comando móvil desde el cual la aeronave era operada, apuntó el ejército. Durante la operación de represalia, uno de los ocho aviones de combate israelí SF-16 que tomaron parte en el ataque, fue alcanzado por un misil antiaéreo sirio y se estrelló en la Galilea. La Fuerza Aérea Israelí realizó una segunda ronda de ataques aéreos, destruyendo entre un tercio y la mitad de las defensas aéreas de Siria, según el portavoz militar. La refriega en la frontera norte marca el primer enfrentamiento directo entre la Fuerza Aérea Israelí y el régimen iraní en territorio israelí. Israel ha advertido sobre el aumento de la consolidación iraní en la vecina Siria y reitera que no tolerará la presencia militar iraní en sus fronteras. A través de sus representantes, proxies. Las milicias chiíes en Irak, los hutíes en Yemen, Esboyá en el Líbano, Amas en Gaza. Irán está devorando grandes franjas del Medio Oriente, apuntó Netanyahu. Israel no permitirá que el régimen de Irán ponga una soga de terror alrededor de nuestro cuello, agregó. Actuaremos sin vacilación para defendernos. Y actuaremos si es necesario no solo contra los representantes de Irán que nos están atacando, sino contra Irán mismo. El primer ministro también criticó duramente el acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales, arremetió contra el régimen iraní y calificó a Sarif como el órgano de Irán que habla suavemente y con adulación. Diré esto, él miente locuentemente, aseveró Netanyahu. Sarif dijo que es incorrecto decir que Irán es extremista. Si eso es cierto, ¿por qué cuelgan a los homosexuales de las grúas en las plazas de las ciudades? Desplegando un mapa de Oriente Medio, Netanyahu destacó que mientras el grupo terrorista Estado Islámico está en retirada, Irán está avanzando constantemente. La inteligencia militar israelí ha ayudado a prevenir decenas de ataques terroristas en decenas de países por parte del Estado Islámico, puso de relieve Netanyahu. Irán está tratando de tomar grandes franjas de Oriente Medio, incluyendo el establecimiento de bases navales en el Mediterráneo, denunció Netanyahu. ¿Se imaginan los submarinos iraníes junto a la Sexta Flota de Estados Unidos al lado del puerto de Haifa? Preguntó retóricamente. El primer ministro instó a eliminar el acuerdo nuclear, de 2015, entre las potencias mundiales y Teherán. No repitamos los errores del pasado. El apaciguamiento nunca funciona. Comparó al Irán moderno con la Alemania nazi en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, indicando que los acuerdos entre ambos regímenes y las potencias mundiales los habían envalentonado. Las concesiones a Hitler sólo envalentonaron a los nazis. Los líderes bien intencionados sólo hicieron que la guerra fuese más difícil y costosa, subrayó Netanyahu. Irán no es la Alemania nazi. Unos abogaban por una raza dominante, otros promueven una religión dominante, puntualizó Netanyahu. Irán busca destruir a Israel y está desarrollando misiles balísticos que también pueden llegar a Europa y Estados Unidos. Una vez que tenga armas nucleares, Irán será imparable. El acuerdo nuclear con Teherán no los ha hecho más moderados internamente, no los ha hecho más moderados externamente. Soltaron a un tigre iraní en nuestra región. Debemos hablar claramente. Debemos actuar con coraje. Podemos detener a ese peligroso régimen, aseguró Netanyahu. No me importa el acuerdo, o se lo arregla o se lo elimina. Me importa evitar que Irán obtenga un arma nuclear, expresó Netanyahu, al reclamar sanciones más duras y paralizantes contra el desarrollo de misiles balísticos de Irán. El primer ministro también aludió a la crisis diplomática con Polonia por una ley que prohíbe culpar al Estado o la nación polaca por los crímenes del holocausto. Aunque no abordó el tema directamente. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, rechazó las críticas a la nueva ley que penaliza mencionar la complicidad del Estado polaco en el holocausto, cuando un periodista israelí le preguntó si compartir la historia de persecución de su familia en Polonia estaría fuera de la ley de acuerdo con la nueva legislación. Por supuesto que no va a ser punible, no va a ser considerado como un crimen decir que hubo criminales polacos, ya que hubo criminales judíos, así como hubo criminales rusos, y ucranianos. No solo los criminales alemanes, dijo Morawiecki a Ronenbergman del diario Yediot Arunot. En una respuesta inicial, Netanyahu respondió que las observaciones del primer ministro polaco aquí en Múnich son escandalosas. Hay un problema de incapacidad para comprender la historia y una falta de sensibilidad ante la tragedia de nuestro pueblo. Tengo intenciones de hablar con él de inmediato. Al referirse a los crímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro expresó que 60 millones de personas fueron asesinadas, incluyendo un tercio de mi propio pueblo. 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores, indicó Netanyahu haciendo hincapié en la última palabra. No olvidaremos, no perdonaremos. Siempre lucharemos por la verdad, aseveró Netanyahu en hebreo e inglés. Actualidad y noticias del mundo. Actualidad y noticias del mundo. Gracias.